Muchas gracias señor presidente. La semana pasada quería dejar esta constancia, no alcanzamos por falta de tiempo, sobre unas consideraciones personales, debo decirlo, sobre la sentencia o el comunicado más bien que sacó la Corte Constitucional sobre la estabilidad jurídica de los acuerdos. Un comunicado del 11 de octubre que ojalá la Corte rectificara ya en la sentencia cuando ella salga completa. Esta es la sentencia C-630 de 2017 del Acto Legislativo 2, el que le da estabilidad jurídica. Lo primero que hay que recordar a los colombianos es que el Fast Track es ilegítimo e inconstitucional y por eso siempre hago la salvedad y me retiro de toda discusión y aprobación de esos proyectos. Es ilegítimo porque desconoce la voluntad popular del 2 de octubre y con un maquillaje forzado en tiempos y en contenidos, después se vino a refrendar aquí a este Congreso de la República de una manera inconstitucional porque esa no es una función del Congreso de la República, refrendar acuerdos de ese tipo por un lado y adicionalmente esos acuerdos fueron impuestos por el gobierno de las FARC y no fueron discutidos en la mesa del Gran Acuerdo Nacional que se propuso después de la victoria del 2 de octubre de 2016. Pero como si no fuera suficiente, la Corte nos sale con un premio de consolación diciendo que esos acuerdos no tenían rango constitucional, que no entran al bloque de constitucionalidad, pero a la vez, en lo que aparece en el comunicado, deja muchas dudas al respecto. Y voy a decir por qué. Primero, dice que tiene que haber conexidad entre las normas que se deriven del acuerdo y de los propios acuerdos. Entonces, no es del bloque de constitucionalidad, pero todas las normas tienen que respetar los acuerdos. Dice adicionalmente que todos los órganos del Estado tienen que cumplir de buena fe las finalidades del acuerdo y los acuerdos. Si eso no es una forma de obligar a que este Congreso y a que los gobiernos posteriores se obliguen a cumplir los acuerdos que, repito, son ilegítimos e inconstitucionales, ¿qué entonces es bloque de constitucionalidad? Dice que esto es una política de Estado. Cuando dice la palabra obligación, señor presidente, aquí, este Congreso, entre otras, refrendó una política pública de gobierno, una política de gobierno, y la Corte la llevó a política de Estado, violando cualquier... Un minuto más, quedamos que tres minutos para poderle darle el uso de la palabra a los siete senadores. Senador Ramos. Sí. Un minuto. Gracias, señor presidente. Un minuto y uno más. Entonces, termina definiéndose una política de Estado cuando ni siquiera este Congreso que no tenía la posibilidad de refrendarlo, refrendó fue una política de gobierno con las FARC. Y, por último, obliga a tres periodos presidenciales. Eso se quedó igualitico, como si no fuera suficiente. Así que, señor presidente, el camino es el referendo que se está firmando en las calles para tumbar ese blindaje jurídico perverso, donde la Corte Constitucional le da un golpe de Estado a este Congreso, a los próximos gobiernos, y ojalá no se lo vaya a dar al pueblo colombiano que se quiere, que quede las urnas y decirle que no a esos acuerdos ilegítimos. Ya se lo dijimos una vez, se lo diremos cuantas veces sea necesario, porque aquí hay que respetar el Estado de Derecho y la democracia. Muchas gracias, señor presidente.